¡Buenos días, San Salvador! 8.500 estudiantes de instituciones públicas y privadas de San Salvador abarrotaron el anfiteatro de CIFCO. Se trató del cierre de la gira Vive Sin Drogas, cuyo propósito es sensibilizarlo sobre el daño que hacen las drogas, el alcohol, el ciberbullying y la sexualidad. Es el cuarto año consecutivo que estamos llevando a cabo la gira Vive de Vive Sin Drogas. Hemos beneficiado de manera directa a más de 40.000 jóvenes entregándoles un mensaje de prevención, porque nosotros estamos convencidos que es mucho mejor y mucho más barato el prevenir que el de rehabilitar. Hubo ponencias y testimonios de los temas de interés para la juventud. Según la policía, en lo que va del año contabilizan 3.670 detenciones de jóvenes por tenencia y posesión de drogas. ¿Pero qué hay del consumo? La distribución, el narco menudeo, pues se ha expandido en algunas zonas principalmente marginales de nuestro capital, donde prácticamente poder ingerir ya sea drogas lícitas como el alcohol y el tabaco, ya no digamos marihuana o cocaína, que está prácticamente a un fácil acceso. También preocupa la sexualidad que en la actualidad la están iniciando antes de los 15 años, corriendo el riesgo de contagio de enfermedades. Las estadísticas que tenemos actualmente nos están indicando que los jóvenes entre los 14 a los 25 años se están infectando, principalmente de hepatitis y VIH. Muchos de ellos desconocen otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, el herpes. A las preocupaciones también se suman las redes sociales. Los jóvenes deben saber seleccionar sus amistades para no ser víctimas de engaños y delitos como la trata de personas. Es muy triste ver que hay jóvenes en las calles drogados y todo eso es muy triste, pero yo creo que con estos eventos vamos a tener más conciencia para saber qué es lo mejor. Tenemos que poner en práctica lo que escuchamos, ya que nos vienen aquí a hablar con testimonios y uno tiene que tomar lo mejor para su vida, aceptar los consejos. El evento contó con la visita de Oso, el perro héroe de la policía. La emoción se desbordó con la intervención de Hanser y Brooke Evers, DJs australianas. Un gran evento que sumó a talentos y equipo de transmisión de Canal 12 con el propósito que los jóvenes tengan calidad de vida. En estos últimos cuatro años Fundación Azteca en conjunto con la empresa privada han sensibilizado a más de 40.000 jóvenes de todo el país, pero el mejor consejo, la prevención principal sale del seno familiar. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Claudia Cusco.